Como es muy amplio el tema, lo dividimos en dos partes. Hoy estarán los funcionarios del municipio y del estado de la Laguna de Coahuila, o de Torreón, en este caso de Torreón, y la próxima semana van a estar de Gómez Palacio, es decir, de Recaudación de Rentas de la Laguna de Durango y del Ayuntamiento de la Tesorería de Gómez Palacio, porque hay muchas dudas y hay muchas preguntas que responder por parte de nuestros radioescuchas. Y si les parece bien, empecemos para darle un marco de referencia a la ciudadanía de cuáles son los impuestos y los derechos que deben pagar a cada una de las instancias de gobierno. Es decir, no es lo mismo pagar un impuesto predial al ayuntamiento y decir, bueno, ¿cuál es el predial que pago al estado? O sea, el estado tiene sus propias atribuciones, sus propias contribuciones, y el municipio tiene las propias. Las damas primero, Blanca Gabriela. Claro que sí, como todos sabemos o algunos, lo que nos rige es la ley de Hacienda para el estado de Coahuila. Entre ellos está lo que son los impuestos, que vienen a ser los de control vehicular, que es lo que está ahorita con el auge que tenemos. Está lo que es nóminas, por ejemplo. Está lo de diversión de espectáculos. Tenemos lo que son los servicios de hospedajes, en cuanto a lo que es impuestos. Tenemos los derechos estatales, que esto ya es del registro público, el periódico oficial, las licencias de bebidas alcohólicas. Tenemos otro tipo de contribuciones espaciales estatales, como es el fomento a la educación en el estado, etc. Pero lo que a mí me compete es más que nada lo que es el control vehicular. Ahora, lo que son las licencias de alcoholes, ¿hay un cobro que hace el municipio y otro que hace el estado? Así es. Sí, por ahí sí hay un cobro que son diferentes, que es en común acuerdo. Les comento, esto no es competencia de mi área. Es del área de padrones de alcoholes. Pero sí, efectivamente, es cobrado por los dos en común acuerdo, tanto del municipio como del estado. Muy bien. En el caso del municipio, Hernán, ¿cuáles son los impuestos y los derechos que deben pagar los ciudadanos? Sí, el impuesto predial por excelencia es el impuesto más importante para el municipio. Enseguida sigue el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que se genera cuando se hay una compra-venta de un bien raíz. Tienes el impuesto al pavimento. Tienes el derecho del aseo, el derecho de las licencias de construcción, los derechos relacionados también con las licencias de alcoholes y todas las licencias mercantiles. Y también, pues, tenemos de ingresos, bueno, me preguntaste derechos, pero también voy a hablar de los aprovechamientos, que son las multas, que aquí en Torreón, pues, son importantes las de vialidad, sobre todo. Bien, estamos hablando entonces que los recursos propios del municipio se dividen en cuatro partes, impuestos, productos, derechos y aprovechamientos. Así es. Hay una pregunta que hace precisamente a propósito de lo que comentaba Blanca Gabriela Saucedo de los permisos de alcoholes, y esto pregunta Antonio Martínez. Estamos hablando entonces de una doble tributación. ¿Por qué tenemos que pagar licencias de alcoholes al Estado y al municipio? ¿No es doble tributación eso? Es un derecho, ¿verdad? El derecho lo marca la ley. Nosotros tenemos un padrón donde nos autoriza la ley a cobrarlo y le damos seguimiento al respecto. El gobierno del Estado, pues, tendrá su propia atribución y por alguna razón que yo no tengo el conocimiento de la ley del gobierno del Estado, en qué se basan para poderlo cobrar, ¿verdad? Hay luego mucha confusión entre la ciudadanía en general, ¿no? Hasta dónde empieza y termina la competencia del Estado y hasta dónde empieza y termina la competencia del municipio. Inclusive, dentro del Estado, ¿a qué autoridad o a qué dependencia del Estado le toca lo que tiene que ver con los pagos? Aquí hemos tenido algunas señales de esto que luego no hay muy clara, no está muy clara la distancia. Porque estoy recibiendo una cantidad importante de mensajes a través del WhatsApp con una queja insistente en relación a las placas. Evidentemente, las placas no es competencia municipal. Lo que son las láminas es competencia del Estado, conforme al artículo 114, por ahí, que nos marca la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Exacto, porque, por ejemplo, nos están llegando mensajes de WhatsApp como es muy poco el estímulo para los que pagamos las placas puntualmente, un 30% en el costo de placas. Eso es lo que merecemos por ser cumplidos. Se pasan, dice. Hola, buen día, soy Rodolfo Isaac. Sí hice el pago adelantado en diciembre de Derechos Vehiculares Estatales 2019. Puedo ir al módulo de la feria para el canje de placas y engomados. Pues todo eso es competencia del Estado. De gobierno del Estado, sí. Exacto. Pero esto sí. Quisiera saber cuánto fue lo que se incrementó de impuesto predial en Torreón. Porque mucho se dijo que era un impuesto demasiado alto. ¿Es verdad? Bueno, la propuesta original que dio la unidad catastral a través de la unión que tuvimos con el gobierno del Estado y tres cámaras de Torreón fue mucho mayor de lo que se aprobó. La aprobación final que se dio fue a través del Congreso del Estado, apoyado por el Instituto Registral y Catastral de Coahuila. También nosotros tuvimos una intervención indirecta donde se dio un aumento, pues yo digo promedio alrededor del 15% cuando se había solicitado alrededor del 20, 22% en global. Se bajó, se premió, se tuvo la sensibilidad de las colonias en donde tuvimos problemas el año pasado de no aumentar para nada el predial. Las colonias clasificadas como populares aumentaron el 6, el 7 y el 8% dependiendo del área. Las clases medias tuvieron 15, 12 y 10 y las residenciales tuvieron más 25, 20 y 15. El área industrial y comercial el 15%. ¿Pero más del 25% no? No, más del 25% no. Porque precisamente estoy recibiendo aquí este comentario de Horacio García. Bueno, yo le pido al señor que me mande por WhatsApp una copia y con mucho gusto reviso su cuenta. Quiero pensar lo siguiente. Con anterioridad nosotros expedíamos tres recibos por el cobro. Actualmente tenemos un recibo donde vienen incluidos tres contribuciones que son el predial más el pavimento más el aseo en uno solo. Entonces la gente me comenta, oye, es que subiste más. Le digo, a ver, préstame tus tres recibos. No es que tengo nada más uno, el del predial. Ah, pues por eso la comparación no es equivalente. Debido a que en el primer recibo hacíamos la documentación del impuesto predial, en el segundo el del pavimento y en el tercero el del aseo. Ahora en uno solo aparecen los tres y por eso la comparación se distorsiona. Vamos a hacer una pausa, son las 9 con 16 minutos. Siga con invitados. Blanca Gabriela Saucedo, coordinadora de asistencia fiscal de Torreón. Y Hernán Sir Gortiz, director de finanzas del mismo municipio. La pregunta de hoy, ¿qué opina de los descuentos en el pago de impuestos y derechos estatales y municipales a contribuyentes cumplidos de Torreón? Las opciones en Twitter y en nuestro portal de noticieros, ¿de acuerdo? ¿Son justos? ¿En desacuerdo? ¿Es poco o no sé? Y precisamente a propósito de la pregunta, esto es lo que nos comenta Fernando Martínez. Dice, me parece que son mejor tratados los incumplidos que los cumplidos. A ellos les condonan recargos, multas e incluso hasta los mismos impuestos en un porcentaje importante. Y a nosotros únicamente nos dan vigajas, dice Fernando. Blanca Gabriela Saucedo, ¿cuáles son los rubros por los que tienen que pagar en derechos vehiculares? Porque también, digo, son derechos vehiculares, son placas, es de impuesto a la educación, es aportaciones para diversos rubros. ¿Cómo se dividen todos estos pagos? Por ejemplo, lo que es el control vehicular es en compra-venta, lo que es el laminado, puede ser replaqueo locales, puede ser replaqueo de otros estados, refrendos, en cuanto a ese control vehicular. ¿Y cuáles son los rubros que se pagan? Es decir, en un recibo, por ejemplo, de quien paga derechos vehiculares y paga su placa, ¿a cuánto asciende el pago de derecho vehicular, el pago de las láminas, el pago del impuesto sobre la educación, el pago sobre... y las contribuciones que sean, las aportaciones que se dan? Por ejemplo, en un vehículo nuevo, serían más o menos como $3,116 pesos. Si es un vehículo que es un cambio de derechos vehiculares, con todo y láminas, ya en total, ya con todo y láminas, incluyendo lo que es la Cruz Roja, etc., bomberos, todo lo que es la educación, incluyendo todo, sería más o menos un costo de $3,116. Si fuera cambio de propietario, aquí se aumenta un poquito a $3,516 pesos. Son más o menos los costos, ¿no? ¿Y cuáles son los incentivos para los cumplidos? Dentro de los incentivos, bueno, fue lo del prepago, que fue en el mes de diciembre, lo que comentaban por ahí, que del 30% de descuento a aquellos contribuyentes que se hayan acercado, estuvo lo que fue el prepago. Lo que tenemos ahorita es lo que se publicó en el decreto de ese profi, el día 31 de diciembre, que viene siendo para las personas de la tercera edad, para los que son los pensionados, dependiendo aquí el vehículo, es el beneficio que ellos tienen. Por ejemplo, estamos hablando de un vehículo de 2015 hacia atrás, para adultos mayores y personas pensionadas sería el 50% de beneficio, ¿no? Y en el caso de los que pagan en enero o en febrero, ¿hay algún descuento o no hay? Ahorita no hay ningún descuento. Lo que están es, va a haber algunos sorteos, algunos concursos que por ahí ya ha habido. Si no mal recuerdan, el año pasado por ahí una de las casas cayó en San Pedro. En San Pedro fue uno de los beneficiarios para este tipo de contribuyentes cumplidos. Miguel Ángel Guerrero dice, la voracidad en Coahuila no tiene límites. En Durango nos hacen el descuento a las personas de la tercera edad, el 50%, independientemente del modelo del vehículo, pero también nos dan descuentos si pagamos en enero o en febrero. En Coahuila no da nada. Fui a preguntar y yo mejor de plano me tuve que ir a Durango. Bueno, es el comentario de Miguel Ángel. Por WhatsApp dice, buenos días, pregunta para el tesorero de Torreón. ¿Cuántos contribuyentes pagaron el predial 2018 y cuántos el 2019? ¿Y quién autorizó los impuestos al DIF, señalamientos viales, protección civil? ¿Y por qué bomberos dos veces? Bueno, la primera pregunta. El año pasado 2018 tuvimos más o menos 170 mil cuentas pagadas con una recaudación de 170 millones, lo que te da un promedio de mil pesos por cuenta predial en promedio. Este año nosotros queremos incrementar y llegar probablemente entre 185 mil cuentas y 190 mil cuentas. De un padrón de aproximadamente, que es estimado porque hay muchas duplicidades, de 270 mil cuentas. En cuanto a por qué se cobra... Perdón, son 270 mil en total de las que el año pasado cobraron 170 mil. Así es. Bueno, eran un poquito menos porque se va incrementando a lo largo del tiempo debido a que los fraccionadores, pues como su nombre lo indica, un predio te lo van dividiendo en partes y van aumentando las cuentas catastrales. Correcto. Y la otra pregunta es, bueno, ¿quién autorizó los impuestos? Los autoriza el Congreso, pero habla de DIF, señalamientos viales, protección civil y por qué bomberos dos veces. Bueno, yo quiero entender que estas contribuciones que se están pagando vienen autorizadas en la ley de ingresos desde hace tiempo. Y por qué dos veces, bueno, se paga porque viene también en la ley donde dice que hay que darle esa contribución a los bomberos, ¿verdad? Pero viene dos veces, dos veces ese pago a los bomberos. ¿Se le paga dos veces la misma contribución? Bueno, nosotros cobramos una, no sé a qué se refiera textualmente el señor, no sé si nos pudiera responder eso. Bueno, entonces si nos pudiera aclarar por qué dice bomberos dos veces. Porque en el estado de cuenta viene una sola vez nada más. Nosotros traemos una sola vez, así es. Que es la contribución del 1% con relación al predial. Y en el caso del gobierno del estado, ¿a quién se les aporta? ¿También bomberos tiene una aportación? También tiene una aportación, así como también lo que es la educación. Y la Cruz Roja. La Cruz Roja, así es. ¿Son voluntarios o son...? Ya vienen incluidos conforme la ley de ingresos dentro del pago de contrato vehicular. O sea, son obligatorios, son pagos obligatorios, no son aportaciones voluntarias. Así es. Bueno, porque también esa es la diferencia con Durango. En Durango también si son voluntarios y si uno no quiere pagarlo, pues no lo paga. Bueno, también por WhatsApp dice, ¿cómo es posible que vaya a pagar más de pavimento que de predial? El año pasado pagué 698 de pavimento y ahora el monto es de 1131. Que el tesorero me explique por qué. Bueno, pues yo le pido que me diga cuántos metros lineales tiene su terreno y cómo estuvo clasificado el año pasado y cómo está clasificado ahora. Con mucho gusto reviso su propiedad. O sea... ¿Pudo haber alguna recadastración ahí o...? Bueno, sí. Sí, acuérdate que tiene la contribución del pavimento que era la Junta de Materiales de Torreón. Este es el tercer año apenas en que se está cobrando a través de nosotros y se le empató al predial y se cobra por metros lineales que tenga la propiedad. Entonces, pues es un trabajo que se ha venido haciendo y hay que estarlo revisando también. Correcto. También tenemos este otro comentario. ¿Qué es ese cobro de señalamientos viales y centro histórico? El centro histórico está de la patada. ¿Dónde va a parar ese dinero? Pues a las construcciones y a las reparaciones que se hacen en el centro histórico, ¿verdad? Por ejemplo, la Colón forma parte en el extremo que es Oriente de Torreón. Correcto. También este otro. ¿Cuáles son los descuentos que se les está dando por pronto pago a las personas que somos de la tercera edad y que pagamos en enero? Bueno, hay que aclarar lo siguiente. Es uno u otro. A la gente de la tercera edad y pensionados y jubilados se les da sobre su propiedad, habitación, su casa habitación, el 50%. Si tienen otras propiedades, además, estos contribuyentes, pues se pueden acoger al 20% que se está otorgando de descuento en el mes de enero, el 15% en febrero y el 10% en marzo. Quiero aclararle aquí a la ciudadanía que la ciudad de Torreón es el único municipio en el estado que otorga el 20% de descuento. Lo que hemos estudiado es que en las leyes de los demás municipios en Coahuila es 15, 10 y 5. Pero no son acumulativos. Es decir, ¿la persona de la tercera edad tiene el 50% de descuento más el 20% si paga en enero? No. No, no, no. No, es el 50% de descuento exclusivamente sobre la propiedad en donde vive. Sí, claro. Y si tiene otras propiedades... Esas ya no cuentan. Esas ya no cuentan para el 50%. Claro. Pero sí para el pago de enero. El pago de enero, que sería el 20%, ahí se le hacen sus descuentos. ¿Y ese 50% es independientemente del mes en que se pague o tiene que ser en enero? Es independientemente del mes en que se pague. Se vuelve a comunicar la persona que se comunicó por WhatsApp que dice ¿Cómo es posible que vaya a pagar más de pavimento que de predial? El año pasado pagué 698 de pavimento y ahora el monto es de 100 mil, 131. Que el tesorero me explique. Bueno, ya lo explicó el tesorero. Y nos dice, es una barbaridad, el aumento me dejó igual de confundida por lo del impuesto del pavimento. Perdón, lo del pago del pavimento de 698 a 1131. A 1131. Bueno, la contribución del impuesto al pavimento se autorizó el 4.5% de incremento, dependiendo los metros que tenga de frente. Una cantidad menor paga una contribución menor y a partir de 20 metros de frente pagas más por esa contribución. Que era la... se aumentaron en 4.5%. Vuelvo a repetir, hay que revisar la propiedad de la persona, probablemente, como se estuvo revisando los padrones y se estuvieron capturando que es una contribución nueva ligada al predial, pues probablemente se hayan dado de alta equivocadamente los metros con anterioridad y actualmente se registran bien y por eso puede ser su aumento. No lo estoy afirmando. Habría que revisar su propiedad. Porque ya hemos tenido quejas en ese sentido, que ponen más metros de los que son. Bueno, a esas personas, pues los hemos estado corrigiendo ahí mismo en la presidencia. A la hora que se inconforman, suben a catastro, ahí se revisa la propiedad en el programa que existe y si en la boleta de predial traemos más metros en su propiedad de los que ellos dicen o los que salen en el catastro, se corrige y pagan menos. ¿Y ese error por qué pudiera ser? Bueno, pues errores de captura humana. Ok. Aquí hay varias llamadas. Bueno, es que todavía hay, de esta misma, de la misma, sí, de la misma dice. Muy bien. Más bien una aclaración a esta persona, porque sí, digo, el incremento es bastante pronunciado, de 698 mil 131. ¿Cabría la posibilidad, y esta es pregunta que hago yo para aclararle al Radio Escucha, ¿cabría la posibilidad de que esta persona hiciera el comparativo de su recibo el año pasado donde estaba pagando únicamente el impuesto predial y en el recibo de este año que ya viene incluido el predial, el pavimento y la limpieza? Pues también puede ser, porque hay desconocimiento de muchas personas de que anteriormente eran tres recibos y ahora es uno solo. Y por eso lo que comentaba hace un momento, hacen una comparación del primer recibo contra el recibo acumulado de los tres pagos que tenemos ahora. Yo le invito a la señora a que se presente ahí en tesorería y con mucho gusto la atiendo yo o que la atienda mi secretaria para hacer la revisión correspondiente. Ok. Ahora sí le doy salida a estos que nos están llegando. Bomberos vienen en el predial y en limpieza en el mismo reporte. Gracias. Es una lástima que no se eficienten los pagos en línea, porque hasta para pagar los complican, dice María Luisa de Romo. Y en ese sentido, pues recién hubo una queja porque precisamente hubo una... se cayó el sistema o algo sucedió en el pago de las multas, pero había unas filas importantísimas. Bueno, ahí fue una declaración desafortunada del titular de multas, debido a que lo que sucedió es lo siguiente. La base de datos que tenemos para el control vehicular de todas las multas es independiente del servidor que tenemos en presidencia. Ese servidor lo capturan dos personas que son sindicalizadas y ha habido algunos malos entendidos entre el director y estas personas. ¿Qué sucedió concretamente? Lo siguiente. Cuando llegan los agentes, se toman las garantías, se clasifican en esa base de datos para que cuando llegue el contribuyente las localices con prontitud. No las capturaron en su totalidad y fue el problema que tuvieron. A eso aún, Ale, que como hay cambio de placas, pues mucha gente necesita tener su certificación de no adeudo en la presidencia para que le puedan expedir las placas. Entonces tuvimos los dos problemas. Uno, la mala captura de la base de datos exclusiva que tiene el control vehicular de las multas y que nos aumentó la demanda de servicios debido a que mucha gente está plaqueando. Margarita Martínez dice, yo también pagué todo eso del predial y completo y también me cobraron doble lo de bomberos y lo de Cruz Roja. Soy panista, pero ¿por qué no se aumentó tanto el alcalde? Dice Margarita Ramírez. Martínez. Bueno, pues como ya lo he explicado en varias ocasiones, la ciudad de Torreón se quedó atrasada en muchas contribuciones y se tomó la decisión de, pues, que la gente le pidió al alcalde que contribuyera más para poder ofrecer mejores servicios. O sea, ¿qué es primero? El huevo o la gallina. Yo creo que tenemos que tener recursos para poder dar mejores servicios en seguridad, en pavimentación, en recolección de basura, en alumbrado. ¿Pero es correcto que le cobren el doble de bomberos y de Cruz Roja? Bueno, ahí es una afirmación que me parece fuera de lugar, porque bomberos y Cruz Roja, bueno, bomberos nosotros, nosotros no cobramos Cruz Roja, nosotros cobramos bomberos y se cobra el 1% del valor del predial. Así viene estipulado la ley anterior y esta ley. Es que tenemos que ir a la pausa y regresamos. Hay muchas preguntas más todavía luego de la pausa, 9.37, siga con nosotros. Y habían hecho el cobro doble de bomberos, pues no, resulta que no es doble, es triple. Pero lo que pasa es que en el cobro del predial hay pago de bomberos, en el cobro de limpieza hay pago de bomberos, y en el cobro de pavimento hay pago de bomberos. ¿Es correcto, Hernán? Así es. Bueno, tengo acá más. Dice, estos prianistas sí suben el predial, las placas y todos los servicios, y no nos indignamos, todos los años es lo mismo, suben, suben y suben. Ya basta de regalarles tanto dinero y ver todos los servicios igual o peor. Eso lo dice el señor Enrique Ríos. Hola, buen día. Hace unos días quise imprimir el recibo del predial de mi mamá, y como ella paga menos por ser adulto mayor, no le aparece la opción para pagar en línea. Si es en línea, tiene que pagar completo, por lo que tiene que ir hasta la presidencia, lo cual me parece mal, si a ella se le complica moverse. Yo no puedo llevarla temprano por mi trabajo. La página no está amigable, por cierto. Saludos. ¿Algo se puede hacer en estos casos? Bueno, mira, tuvimos dificultades el año pasado porque se presentaron abusos con relación a esos descuentos del 50%, y bueno, hemos tenido que rehacer el padrón correspondiente. La persona puede llevar la credencial del incendio de la señora, su recibo de luz para comprobar que tiene su domicilio, que el predio esté a nombre de la señora y se captura para que lo puedan obtener. Hay otra pregunta también que hace Radio Escucha, dice, yo aproveché el buen fin para sacar mi licencia, ¿qué tengo que hacer? Porque todavía no me la entregan. Bueno, hay que hacer la aclaración, recaudación de rentas es diferente, es decir, ellos no controlan lo que son licencias, licencias depende de la Secretaría de Transportes, entonces es un área diferente. Patricia Arteaga dice, fui a pagar los impuestos a presidencia y en el pago de limpieza dice, tarifa de limpieza 120 mensuales, ¿esto es correcto? Vivo en la colonia Carolinas y en una esquina. Si vive en la colonia Carolinas, pues quiero pensar que está, bueno, 120 pesos... Dice mensuales. Mensuales, está mal clasificada su colonia. Puede reclamar. Puede reclamar, exactamente. Que vaya a dónde. Bueno, si está en la Carolinas y está dado de alta la propiedad como si fuera comercial, son 120 pesos mensuales. Ah, comercial. Sí, hay que aclararlo. Si es vivienda, si es... Si es vivienda y es popular serían 20 pesos mes. Mensuales. Correcto. También Humberto Rodríguez dice, ellos están imponiendo impuestos, basta desprimir a los ciudadanos. Leopoldo Arellano, yo soy un ciudadano cumplido con todos los pagos y en la calle que yo vivo no ha sido pavimentada. Es la calle Albacete en la colonia Ex Hacienda Los Ángeles, dice Leopoldo Arellano. Bueno, pues eso no te corresponde a ti, Brenda. Sería en este caso a obras públicas. Sí, y le doy salida también a esto, a los invitados. Necesitamos que los trabajadores que están en esta temporada en presidencia sean duchos en su trabajo. Pues el año pasado iba a pagar el predial y el pavimento, pero con la homologación que hicieron no supieron cómo hacerlo y me traían a vuelta y vuelta. Pasaron las horas y no solucionamos nada, así que me fui. Desafortunadamente hubo una emergencia en casa y tuve que gastar el dinero. Así que no he pagado desde el año pasado, se duplicó la deuda y ahora quieren aumentar los impuestos. Entonces, vaya, dice, entonces no van a hablar de los impuestos estatales, allá anunciaron a Luis Gursa. Si lo anunciamos, ciertamente. Sí, precisamente por eso está Blanca Gabriela Saucedo, coordinadora de asistencia fiscal de Torreón. Nada más que estamos dándole salida a las preguntas que nos hacen nuestros radioescuchas que tienen que ver más que nada con lo que son impuestos municipales. Bueno, también María de Jesús Amancio se comunica y dice, ¿por qué cobran predial, pavimento y limpieza y en cada uno cobran lo de bomberos? Bueno, pues ya lo explicó el tesorero, porque son tres cobros diferentes, no es el mismo cobro y en cada uno de esos cobros está la aportación. ¿Qué deben saber Blanca Gabriela Saucedo, coordinadora de asistencia fiscal de Torreón? ¿Qué deben saber los contribuyentes en torno al pago de estas obligaciones y las ventajas que pudieran tener en un momento dado, sobre todo por toda esta serie de llamadas que hemos estado recibiendo de personas que están inconformes, porque en el caso de Coahuila es muchísimo más lo que se tiene que pagar que en el caso de Durango y no solamente es más, sino que los incentivos en Coahuila son menores que allá. ¿Qué es lo que deben de saber? Más que nada, que todo está dentro de la ley de hacienda de Coahuila y todo está normado bajo la ley de ingresos. Entonces, ahí es donde nos emana lo que son los impuestos y lo que son los cobros. Yo creo que también aparte de las inconformidades que por ahí es que desconocemos los requisitos cuando acudimos a cualquier dependencia, que cuando llegan con nosotros a lo mejor está el malestar de que como no conozco ese requisito y a la hora que les estamos checando, les estamos verificando, ¿sabes qué? Te falta esto, te falta lo otro. Tenemos, les digo, yo les comento siempre en la página de Paga Fácil, siempre van a encontrar ya los requisitos de acuerdo a cada contribuyente que es diferente, que algunos con discapacidad llevan un requisito, si es un vehículo nuevo es otro requisito, si es un cambio de propietario es otro requisito. Todo esto ya está en la página de Paga Fácil. ¿Qué más tenemos ahora dentro de los cambios que tenemos? Es que ahora para hacer todo este tipo de trámites ya tenemos que agendar una cita. ¿Para qué es la cita? Pues más que nada es para que el contribuyente pueda convenir a su día, a su horario, a sus tiempos, de atenderlo con una mayor calidad, tratar de que el contribuyente en lugar de tener a 200, 300 personas que llegan a las 9 de la mañana, estos se vayan difiriendo en cada momento, que el contribuyente que tiene su cita a las 9.15 se les ha atendido a las 9.15 y se tenga que atirar 15 minutos después. Entonces, esto es una de las cosas que hemos estado cambiando por ahí para la mejor atención al contribuyente. Comentábamos ahorita con Marcela lo del megamódulo. Tenemos ahorita el megamódulo. Sí, hubo mucha gente que decía, sabes que tenía muchos tiempos de espera. Y sí, efectivamente, el día 2 sí tuvimos mucho tiempo de espera, como que fue así, es cambio de placas, cambio de láminas, todos queremos estar ahí, todos queremos recibir nuestras láminas. ¿Qué es lo que pasa? Sí, hubo un contribuyente por ahí, nosotros estuvimos haciendo ahí algunos ejercicios, que un contribuyente se tardaba dos horas, 40 minutos, en ser atendido con 150 contribuyentes adelante de él. Sí, entonces, sí fue ágil realmente. Eso fue el día 2, el día 3. Ahorita está muy ágil lo que es el servicio, el megamódulo. Estamos trabajando de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lo que es de lunes a domingo. Entonces, ahorita está abierto, mañana va a estar abierto de 7 a 7. Puede ir a hacer ahí su canja de placas. No tenemos ahorita tanto contribuyente ahí. Ahí están los módulos, tenemos módulos abiertos, que van a estar abiertos de lunes a sábados. Nada más el megamódulo es el que tenemos de 7 a 7, todos los días. Sixto Uribe también se comunica y dice, ¿qué listillos los de Coahuila dijeron que eliminaban la tenencia, pero la cargaron en los derechos vehiculares? Entonces, resulta que ahora yo estoy pagando más que lo que pagaba cuando pagaba tenencia por los derechos vehiculares y todo ese montón de añadidos que tenemos que pagar. Es un verdadero robo. ¿Qué puede decir la invitada al respecto? Como les comentaba, esto ya está establecido en la ley de ingresos. Esto ya está contemplado, pero si gustan, yo me puedo llevar todos ese tipo de sugerencias. Lo vemos, lo platicamos y lo vamos viendo. Nosotros lo subimos a lo que es nuestra área central. Para que quede claro para nuestros radioescuchas, porque hay una falta, digamos, de conocimiento de cuál es la logística y la metodología de este cobro de impuestos, porque por lo que nos están diciendo, bueno, pues le echan la culpa al tesorero o le echan la culpa al recaudador de rentas. Dicen, nos están cobrando demasiado. Que pudieran explicarle al auditorio cómo se da todo este proceso. Es decir, quién propone, quién dispone, quién llega y todo lo descompone. No, no es cierto. Quién propone, quién dispone y a quién le corresponde la responsabilidad de cada una de esas contribuciones. Pues recordemos aquí que todo esto va consensado conforme a un grupo de la ley de ingresos, la ley de Hacienda del Estado. O sea, tenemos ahí un grupo de por quiénes nosotros votamos, cómo es lo que se vamos a hacer. Hay un poder legislativo, que es lo que va haciendo todo este tipo de impuestos, que es al grupo que le corresponde. Ya no es tanto a nosotros. Leopoldo Arellano dice, la persona de las placas está comentando el tiempo de atención. Yo el año pasado saqué cita para las placas, tuve cita a las 2 de la tarde y salí a las 5. Hoy vas a comentar tú, Hernán, sobre el caso municipal. Sí, yo quiero hacer dos comentarios, Juan. Con relación a las placas, es importante que la ciudadanía sepa, conozca, que por el hecho de comprar sus placas en Coahuila, le están ayudando al municipio de Torreón. Porque dependiendo la cantidad de placas o de unidades que queden registradas en el área de Torreón, es que tenemos nosotros más participaciones y aportaciones. Viene también dentro de la distribución de las entregas que nos hace el gobierno del estado, que se regularice la mayor cantidad de vehículos en el municipio donde están circulando. Ese es por un lado. Por otro lado, nosotros, como tesorero municipal, tenemos la facultad, así no lo marca el código, para hacer una propuesta de ley de ingresos que se analiza en la Comisión de Hacienda del municipio, se sube posteriormente al cabildo, se aprueba, se envía al Congreso, el Congreso, dentro de su Comisión de Hacienda, la vuelve a revisar y finalmente la suben al Pleno para su aprobación. O sea, no sufre una serie de filtros para llegar a cobrar estas contribuciones que tenemos los municipios en este caso, ¿verdad? Informarle al auditorio también que el próximo viernes, en el programa Actualidades Grem, va a estar aquí una unidad de recaudación de rentas, precisamente, va a estar desde la mañana, pero se va a transmitir el programa ahí para que vengan a hacer sus pagos de derechos vehiculares aquí, aquí en Acuña 276 Sur, segundo piso, va a estar la unidad móvil, como estuvo el año pasado, para facilitarle el pago a los contribuyentes. Bueno, no va a estar acá en el segundo piso, va a estar allá abajo, para que estén muy pendientes. Gracias. Bueno, lo que nos están diciendo esto, acabo de sintonizarlos, qué bueno que tuvieron este programa. Nada más quisiera preguntarle a Hernán Sirgo, años anteriores se podía pagar el predial a meses sin intereses con tarjeta. ¿Se va a poder hacer? Porque yo acabo de ir a Ventanilla y me dijeron que no se podía. Bueno, anteriormente se dio esa facilidad de que se pagara con tarjetas de crédito a plazos sin intereses. Ese plazo, ese costo del dinero se lo estuvieron cargando a la presidencia. Ese costo, en mi opinión, es muy elevado y nosotros decidimos no volverlo a facilitar, más bien que el contribuyente... ¿No salían las cuentas, Hernán? Pues siete millones de pesos me dijeron que no. Sí, si cobraste en el año 2017, 155 millones de impuestos, diste siete millones de pesos por esa facilidad, pues como que es una cantidad muy importante, ¿no? Y luego esto que nos dicen, buenos días, ¿me pueden explicar exactamente por qué se cobra un impuesto a la educación y a quién o cómo se distribuye? ¿No es suficiente con todos los impuestos que pagamos y que se designen el presupuesto del gobierno a las escuelas? ¿Quién recibe ese dinero exactamente? Y en relación a la Cruz Roja, ¿cuánto se tarda el gobierno del Estado en darle el recurso a la Cruz Roja? En este caso, la educación es directamente a lo que es la SEP, es donde se les está comunicando. ¿Cuándo se les entrega? ¿Cuándo se les entrega? Hay ahí un convenio en el cual se les debe de entregar al mes siguiente. Esto ya no es competencia de nosotros, eso ya lo hace directamente el área de Saltillo. Lo mismo es en cuanto a lo de la Cruz Roja, también lo hace ya directamente el área de Saltillo. Hay una área competente para eso. Porque sabemos que ha habido unos retrasos importantísimos en la entrega de este recurso. Sí, les comento, le digo, esto ya es directamente Saltillo, quien es el área competente para hacer estas distribuciones a nivel estatal. Sí, luego nos preguntas, ¿todos tenemos que pagar pavimento? Yo vivo en la colonia ferrocarrilera, ahí son andadores, no tenemos carretera en frente de la casa. Hace dos años no venía el pago de pavimento. ¿Por qué ya viene y dice que le parece exagerado porque son mil doscientos pesos? Bueno, otra vez, hay una idea muy extendida dentro de la ciudadanía que el pavimento, el aseo, el alumbrado, pues es por lo que tengo yo en frente de mi casa. Sin embargo, pues todos utilizamos la ciudad, todos hacemos uso de las vialidades, todo el mundo tenemos, pues, el alumbrado alrededor de nuestra ciudad. El aseo, pues, también pasa sobre las plazas, los mercados, o sea, son las contribuciones, son las obligaciones que tiene el municipio que hacer para dar el mejor servicio a la ciudadanía. Se prorratea entre todos y se nombra de esa manera el impuesto y la gente piensa que es únicamente por lo que yo tengo en frente, pero es general, es para darle el mantenimiento a la ciudad. Tenemos más comentarios y preguntas del auditorio, ya no tenemos tiempo. ¿Algún teléfono a donde se puedan informar para que aclaren todas estas dudas en el caso de recaudación de rentas? En el caso de recaudación de rentas sería en el 070, que es el teléfono a nivel estatal. ¿Y en el caso del municipio? En el caso del municipio, pues tenemos... ¿En sí está funcionando? 073, correcto. Muy bien. Blanca Gabriela Saucedo, coordinadora de asistencia fiscal de Torreón y Hernán Sir Gortiz, director de Finanzas de Torreón. Nuestro agradecimiento por su presencia y a nuestros amigos de Gómez Palacio. La próxima semana estarán aquí autoridades municipales y estatales para hablar de impuestos y derechos estatales de la Laguna de Durango. Nos vamos. Gracias. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!